buenos días hoy os traigo unos champiñones rellenos de bacon y jamón mirad voy a necesitar medio kilo de champiñones enteros 125 gramos de tiras de bacon 100 gramos de puntas de jamón 3 dientes de ajo un manojo de perejil 125 mililitros de aceite de oliva virgen extra y sal mirad como los champiñones contienen muchísima agua no conviene nunca para limpiarlos pasarlos por el grifo y sumergirlos en agua porque entonces lo que vamos a conseguir es que retengan mucha y acabar de aguarlos por completo va a interferir luego en el sabor y en la textura así que lo ideal es como veis limpiarlos con un paño y cortar la parte del tallo que veamos que puede haber retenido tierra de esta manera limpiando esto si vemos que no se quita es tan fácil como quitar la piel superficial veis esta es la única manera de asegurarnos que van a conseguir que van a conseguir tener todo el sabor y la textura para que queden buenos una vez que tengo limpios los champiñones lo que voy a hacer es retirar los tallos porque ese hueco es el que va a servir luego para rellenarlos es muy fácil simplemente hay que tirar una vez que he retirado todos los tallos lo que hago es cortarlos y aprovecharlos para el relleno bueno pues aquí tengo ya los tallos picados he picado un poco más el bacon y el jamón y he puesto en el mortero los ajos troceados con el perejil lavado seco y picado y ahora lo que hago es machar invierto el aceite de oliva y mezclo bien cazuela ya al fuego con un hilo de aceite y lo que hago es ir marcando los champiñones con un poco de sal y a fuego fuerte los voy marcando dándoles la vuelta para que se hagan bien por los dos lados los he retirado en cuanto están rendidos y hechos y con un poco de aceite ya del mortero rehogo los tallos troceados añado el bacon y el jamón y lo salteo añado ya el machado del mortero dejo que sofría bien que se mezcle que coche el ajo picado y aquí ya no voy a añadir sal porque el bacon y el jamón ya contienen la suficiente en cuanto lo tengo bien sofrito ya apago el fuego y relleno los champiñones con la mezcla preparados ya estos champiñones rellenos de bacon y jamón yo creo que un plato de lo más apetecible que espero que disfrutéis si os ha gustado ya sabéis un like y podéis suscribiros a mi canal para que mi cocina siga creciendo gracias gracias